¿Qué ha ido evolucionando de una manera muy natural? Porque, como sabes, el IDEM en realidad es el descendiente del ciclo de artes escénicas y discapacidad que la Casa Encendida estaba organizando desde 2003. De hecho, fue el primer festival de arte inclusivo que se hizo en nuestro país. Y después de 10 años, la Casa Encendida quiso reformular ese festival, exteriorizar la dirección artística, y yo les hice una serie de propuestas como eran salir un poco de lo que era el panorama artístico relacionado exclusivamente con la discapacidad y presentar un festival mucho más amplio en el que, sobre todo, la consigna es visibilizar la diversidad y en el sentido más amplio, diversidad de formatos, de lenguajes, de disciplinas, de cuerpos, de temas y se ha convertido en un festival internacional de artes escénicas, digamos, cuyos temas, aparte de hacerte disfrutar como propuestas artísticas, también te proponen o favorecen, digamos, un acercamiento y un conocimiento de tu entorno al que normalmente no tienes acceso o bien porque son realidades invisibles o porque son temas muy mediatizados, digamos. Bueno, mi trayectoria como gestora cultural está, digamos, jalonada por la dirección y programación de varios festivales, de manera que para mí el punto de partida es el mismo, el criterio artístico está por encima del criterio social, si es un poco por donde va la pregunta. Y no busco propuestas especiales, es decir, ni siquiera en festivales especializados, lo que hago es seguir la trayectoria o la actividad de los artistas y ver qué propuestas están produciendo como lo haría con cualquier otro festival. Sí que hay una mirada especial a lo que están intentando contar o a la realidad que están intentando acercar al ciudadano, ¿no? Pero por encima de todo el criterio es artístico como en cualquier otro festival. Bueno, eso es parte de mi trabajo. Claro. Es decir, soy una buscadora y una persona que ve muchísimos espectáculos y normalmente, como te decía antes, la oferta cultural o la oferta de programa siempre está relacionada con quién hace esa pieza. Es decir, también es verdad que trato de presentar y de visibilizar artistas desconocidos, emergentes o más jóvenes, pero la dinámica para mí es la misma, es asistir a espectáculos, cuando viajo aprovecho para conocer otros artistas, hablo mucho con artistas, con colectivos y poco a poco a mí me gusta pensar que el festival, yo lo elaboro como un menú, digamos, un menú en el que hay platos fuertes, incluso conocidos, digamos, y otros platos más de arriesgarse, de picoteo, incluso el postre, en fin, todo para mí tiene un sentido cuando lo armo. Distance Session es una sección del Festival IDEM de la que estoy especialmente satisfecha porque, digamos que yo cada año con el IDEM voy subiendo un poquito la intensidad, y voy testando hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo, digamos, forzar las cosas, entre comillas, para despertar un poco la conciencia de los espectadores. Entonces, para mí había una cuestión fundamental y es que a pesar de ver que a nivel de barreras arquitectónicas y de tecnología, como puede ser el bucle magnético o la audiodescripción, había todavía una carencia grande, hay una carencia grande en cuanto al contenido de las propuestas en los teatros, ya sean públicos o privados, y considero que esto es muy importante, es decir, hay personas que desde luego han podido acceder a espectáculos gracias a las rampas y al bucle magnético y a la audiodescripción, pero hay una serie de personas que no pueden acceder a los contenidos, o bien porque no son contenidos especialmente pensados para ellos, pero sobre todo porque son personas que no pueden asumir códigos de comportamiento durante los espectáculos como los asumimos el resto. Y son público con o personas con diversidad funcional severa, personas que viven en centros y que no pueden disfrutar de tener una experiencia estética. Para mí esto era muy importante y hace tres años empecé a realizar esta programación matinal para personas que vienen con sus acompañantes, amigos, familia, y que tienen en todo momento la libertad de entrar, de salir, de expresarse, de gritar, incluso de saltar a escena, que nos ha pasado. Y esto para mí fue un experimento hace tres años, hemos seguido haciéndolo y al final he decidido darle un nombre para que dentro del programa se entienda.